Hola, empezamos el segundo de los vídeos que vamos a dedicar a la Segunda Guerra Mundial, va a la redundancia. Vimos en el primer vídeo las causas que llevaron al conflicto y el estallido del mismo con la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esta invasión va a responder al concepto de guerra relámpago. Hitler exigía a Polonia el control de la ciudad de Danzig, las comunicaciones por el corredor para unir esos territorios que habían quedado separados, es decir, Prusia Oriental del resto de Alemania. La guerra relámpago pilla por sorpresa a los polacos y además va a desarrollarse con total eficacia. En tres semanas van a ocupar el territorio hasta llegar a la ciudad de Varsovia. Se utilizan divisiones acorazadas, los famosos panzers y la aviación. Frente a esto el ejército polaco, su cuerpo de élite era un cuerpo de caballería, no va a poder hacer prácticamente nada. La derrota va a ser absoluta y ni siquiera va a dar tiempo a que aguanten para que llegue la ayuda de Francia y de Gran Bretaña que habían declarado la guerra a Alemania el 3 de agosto, es decir, dos días después de esta invasión. La Unión Soviética aprovecha el pacto que había firmado con Alemania, ocupa Finlandia y también la parte oriental de Polonia. Fijándose una frontera franco-germana que no existía en ese momento, Polonia ha sido una especie de estado tapón y esta frontera en el futuro jugará un papel bastante importante. Fíjense que Polonia será invadida por los alemanes hasta más o menos la mitad, la Unión Soviética por el otro lado, volverán a pasar los alemanes hacia la Unión Soviética y luego los soviéticos hacia Alemania. Es decir, va a ser campo de batalla continuo durante toda esta guerra. El principio de la guerra, los primeros años de 1939 a 1941, va a suponer una serie de victorias para lo que llamaremos las potencias del eje, es decir, para Italia y sobre todo para Alemania. En la primavera de 1940 consiguen controlar el norte de Europa, la zona del Báltico, la Escandinavia. Suecia se había declarado neutral, entre comillas esto de neutral porque rápidamente se pondrá a apoyar a los alemanes, a los nazis, mientras que Dinamarca y Noruega caerán con relativa facilidad ante el impulso de los alemanes. El Reino Unido cambia de dirigente, Dimitri Chamberlain, el que había firmado el Tratado de Múnich pensando que podía contemporizar el expansionismo alemán, y es sustituido por Winston Churchill, que jugará un papel clave en la resistencia británica a los alemanes. Él prometió al pueblo cuando fue elegido sangre, sudor y lágrimas como única forma de resistir y por una vez debemos decir que un político cumplió su promesa, porque tanto sangre, sudor y lágrimas tuvieron los británicos muchísimo durante el conflicto. En el frente occidental la guerra llega en mayo de 1940, es decir, en la primavera. Los alemanes invaden los Países Bajos, Holanda y Bélgica, en muy poco tiempo. Es una operación rapidísima que en 48 horas les permite ocupar los dos países. Francia, por su parte, había organizado lo que llamamos la línea Marginot. Ahí podéis ver un búnker de hormigón construido para proteger la frontera con Alemania. Esta línea roja gruesa nos marca dónde estaban las principales fortificaciones, es decir, por dónde pensaban que les podría llegar un ataque alemán. También se habían reforzado las defensas de la frontera con Bélgica y se contaba con las fortificaciones que los propios belgas habían construido. El problema es que esta línea Marginot dejaba una zona un poco menos defendida. Y era lógico porque esa zona se correspondía con el Bosque de las Árdenas. Una zona que se consideraba que era impracticable para una invasión a gran escala con la maquinaria que se necesitaría en aquella época para invadir un país. Los alemanes, sin embargo, van a utilizar ese territorio para la invasión de Francia. Las invasiones de Holanda y Bélgica hacen pensar que el ataque llegaría como en la Primera Guerra Mundial por Bélgica, pero en este caso lo que van a hacer los alemanes es una técnica de distracción y atacar por allí. Esto pillará desprevenidos o descolocados a los ejércitos francés y al ejército británico que había venido a ayudarles y les permitirá a los alemanes cogerlos por ambos frentes, tanto por el frente, digamos, directo, la invasión con las tropas que llegaban desde Holanda y desde Bélgica, haciendo retroceder el contraataque que habían hecho los franceses, como por el sur dejándolos en un bocadillo. Las tropas, en este caso, no va a haber esa carrera hacia el mar, cavando trincheras y creando dos frentes, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, sino que los alemanes han conseguido atrapar a los soldados franco-británicos por dos lados. Quedan totalmente rodeados. Es una derrota absoluta. Estas tropas se retiran a Dunkerque, toda esta zona del norte de Francia, y ahí se calcula que podrían haber alrededor de unas 300-400.000 soldados que habían quedado atrapados en ese momento. En un principio, Hitler no decreta un ataque definitivo contra ellos y comienza una evacuación que se conoce como la Operación Dinamo, una de las primeras grandes operaciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de sacar el mayor número de soldados británicos, belgas y franceses que habían quedado atrapados en las costas del norte de Francia. Los más optimistas esperaban rescatar 30-40.000 soldados, pero la operación consiguió rescatar más de 300.000. No solo fue la marina británica, sino también el apoyo de embarcaciones particulares, tanto de pesca como de recreo, de los británicos, que cuando se enteraron de la situación se prestaron a colaborar. Todo esto, mientras que las tropas alemanas bombardeaban y la aviación alemana atacaba a estos navíos de transporte. La invasión sobre Francia se completa en muy poco tiempo también. En verano, el 10 de junio, las tropas germanas, los nazis, llegan a París. Ahí tenemos la foto de Rigor en la Torre Eiffel, que se realizará Adolf Hitler. Francia se rinde y se pacta una especie de división. En el amnisticio que firma Francia, firmado por Patén, por el Maniscal Patén, se divide el territorio en dos. Por un lado, en la parte norte será lo que llamaremos la Francia ocupada, ocupada por los nazis, que tendrá un control directo sobre todo este territorio, aparte de los territorios que ya se anexionaban a la propia Alemania, y después la zona sur quedaría bajo el control de una especie de gobierno, el gobierno de Vichy, en manos del Maniscal Patén, pero que sería un estado satélite de Alemania. Entonces, todos estos territorios oficialmente son independientes, pero quedan controlados por los alemanes. Al este también varios territorios que estarán ocupados por Italia. Hay una especie de tercer estado, entonces tendríamos la Francia ocupada, la Francia de Vichy, y la Francia libre de De Gaulle, una especie de gobierno en el exilio, que lo más que podía hacer es desde Inglaterra alentar a la resistencia de los ciudadanos franceses. Esta resistencia se va a organizar, es cierto que también va a haber mucho colaboracionismo con los nazis, realmente en Francia prácticamente se puede decir que hay una guerra civil, y entre los grupos que van a integrar esta resistencia, destacan sobre todo los exiliados de la guerra civil española, antiguos combatientes, que tienen experiencia militar, que saben lo que supone estar bajo el control de un régimen totalitario, lo que se puede esperar, y también elementos judíos. En verano de 1940, prácticamente se puede decir que Hitler casi ha ganado la guerra, ha cumplido sus objetivos, ha ocupado Polonia, no tiene abierto un frente en el este, gracias a su pacto con los soviéticos, la zona norte está controlada, con lo cual Inglaterra no puede, como hizo en la Primera Guerra Mundial, aislarle los suministros, Francia ha caído por completo, algo que no lograron los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y solo queda esperar a que el Reino Unido pacte alguna especie de amnisticio o de paz con Alemania. Pero eso no va a ocurrir. En el poder, Winston Churchill dice que hay que resistir al máximo, resistir como se pueda el ataque de los alemanes. Comienza lo que se llama la Batalla de Inglaterra, los bombardeos de las tropas alemanas sobre territorio británico, para conseguir la rendición o preparar una invasión en el futuro del Estado británico. La Luftwaffe y la RAF van a protagonizar uno de los enfrentamientos más espectaculares de esta guerra, que va a permitir, bueno, los británicos finalmente resistirán, y lo que pasará en la siguiente fase será el bloqueo marítimo, la Batalla del Atlántico, que los alemanes intentan hacer a los británicos, para que al final tengan que rendirse. Algunas imágenes espectaculares que nos deja esta fase de la guerra, como por ejemplo la utilización del tubo del metro de Londres como un refugio antiaéreo para la población. Cuando sonaban las alarmas, cuando se advertía la llegada de los aviones alemanes, rápidamente la gente bajaba a los espectaculares subterráneos del metro de Londres. Una de las imágenes más llamativas, icónica prácticamente se podría decir, de esta Segunda Guerra Mundial, es esta biblioteca londinense, donde todavía tenemos a unos lectores habidos por conseguir unos libros de lectura, y con esta parsimonia tan británica, esta flema británica, los vemos ahí eligiendo los ejemplares. Contrasta, por ejemplo, con las imágenes que veíamos de las quemas de libros por parte de los nazis en Alemania. Hay otros frentes de guerra, ¿vale? Otros frentes donde también la victoria, de momento, está cayendo del lado de los alemanes. Los Balcanes va a ser un frente de guerra importantísimo. Los alemanes controlarán mediante Estado satélite, Hungría, Rumanía en 1940 y Bulgaria a partir de 1941. En Yugoslavia había un gobierno pronazi al principio de la guerra, pero este va a caer ante una rebelión popular. Pero los nazis recuperarán el poder bombardeando la ciudad de Belgrado y ocupando el territorio yugoslavo. También ocuparán Grecia en abril de 1941, al igual que Yugoslavia. Tanto en Grecia como en Yugoslavia se van a encontrar con una feroz resistencia por parte de grupos organizados locales, partisanos, normalmente de ideología comunista, que harán una resistencia local muy fuerte a los alemanes. En el caso incluso de Yugoslavia serán estos propios partisanos los que conseguirán liberar al país de los nazis antes incluso de la entrada de los soviéticos, lo cual creará una situación muy particular en el comunismo yugoslavo que veremos en la posguerra. En Grecia incluso vemos grandes actos heroicos como el cambio de la bandera en el Parterón, quitando la bandera nazi. En África la cuestión también va a favorecer en principio a los alemanes. Allí el África Kors del general Romer es enviado para acabar con una invasión que a los italianos les estaba haciendo muy cuesta arriba y allí consiguen ocupar prácticamente todo el norte de África. Romer es posiblemente uno de los generales más inteligentes en batalla que tenía Hitler. Bueno, hasta aquí la explicación del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En el próximo vídeo veremos cómo va a evolucionar este proceso, el giro que va a dar la guerra a partir de 1941. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!